En el Perú tenemos básicamente dos retos que enfrentar. Uno es la radiación UV que silenciosamente está ocasionando los melanomas y los cánceres a la piel, que generalmente los abordamos en la época de verano, pero que está durante todo el año. Y el otro son las infecciones asociadas a la atención, a la salud. Entonces, con este proyecto hemos abordado estos dos retos. ¿Y cómo? Obteniendo textiles funcionalizados con semiconductores, óxidos semiconductores, que permitan proteger de ataque microbiano y además también de la radiación UV. Gobierno del Perú. El Perú primero.